Hola, yo soy Dani y esto es el Chino Informativo. ¿Se imaginan llegar a su restaurante de comida rápida favorito y que al realizar su orden le pregunten ¿Y solo por oferta limitada quieres regalar un smartphone gratis en el tomo? Estaría genial, ¿no? Pues algo parecido está pasando en una nueva campaña de Burger King, donde con tal de que sus clientes prueben la nueva aplicación están regalando cerca de dos docenas de cupones con smartphones. Sí, yo quiero uno. Eso sí, se debe de adquirir un contrato de dos años con cualquiera de las compañías AT&T, Sprint o Verizon. Entre los modelos incluidos en la oferta se encuentran el Moto X, Samsung S4, LG Optimus G y TCM7 y el Motorola Droid Mini. Todos estos con una capacidad de memoria de 16 megabytes. ¿En serio? ¿16 megabytes? Eso es como absolutamente nada. Estoy seguro que alguien se equivocó en ayer en grigas. Lo siento. La oferta únicamente está disponible en línea y es válida solo para Estados Unidos. Lástima, gente. Habrá que ver cómo les funciona esta estrategia de marketing. A ver si la pasan para acá y me regalan teléfonos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y antes de que se vayan queremos invitarlos a Ideatun, un curso para ideas de series animadas, cortos de animaciones y cómics. Hay diferentes premios y si quieren participar, tienen hasta el 1 de septiembre para estudios. Dense una vuelta a Ideatun.com para más información. Esto ha sido todo por ahora. Recuerda de click en las anotaciones de aquí a un lado, denle pulgar arriba para apoyar el show y suscríbanse. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Dan y esto es el Kiwi Informativo. ¡Gracias!